En estos momentos me toca trasladarme, por lo menos ahorita que estaba enferma con el chiquinguña, transportarme hasta el centro de salud de urgencias de Mamatoc. Es un poco complicado porque en las horas de la noche y de la madrugada para uno salir y transportarse hacia allá son 10.000 en taxi, entonces es algo complicado. La clínica acá es algo ejemplar, es lo mejor que nos puede dar el alcalde y el gobierno nacional. Es algo muy, mejor dicho, espectacular porque ya por lo menos son tres pasos lo que uno tiene que dar para llegar a la clínica. Ya no va a tener uno que cancelar taxi ni salir corriendo de que no me van a atender porque me toca transportarme en Mamatoc o hasta pescaíto. Lo que le digo al alcalde de acá de Santa Marta, que es una bendición que nos ha dado él con hacernos esta clínica, al doctor Caicedo, ya que Dios lo bendiga, que mejor dicho es lo mejor que ha podido gestionar con el gobierno nacional para que nos den una clínica acá en la Ciudad de Equidad que lo necesitamos de verdad muchísimo. Gracias. 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 Gracias.